Se los daban porque ya no existe Toys R Us Este de hecho se lo mandó una suscriptora ¿Cuál es el misterio de tu cuarto? Oh, se me salió Andamos por acá escogiendo sus libros Que tiene bastantes Que son así grandes Quiero cambiárselos por unos así Que son así más delgaditos Y si encuentro bilingües o en español Mucho mejor porque tiene la mayoría Si no es que todo suena inglés Y estos ya vienen siendo como para grado De segundo, para arriba Miren Estos si están Se me hacen un poco grandes Pero más que nada quiero Ahorita voy a enseñar una biblioteca Ahorita les voy a enseñar como funcionan esas bibliotecas Pero este Quiero cambiárselos Estos se me hacen muy grandes Para su grado De que es primer grado Ya son como para tercero Para arriba Miren Tiene este Este otro Que son así de grandes Y quiero Un poco más chicos Miren este también Miren Todo esto Más que nada A ver si lo encontramos Se me hace exageradamente Grande para ahorita Con nivel que O sea a veces está bien Pero tener variado Miren como este Desde el pre-kinder Se lo leyeron Y se lo compré Y este está bien O sea no es mucho Y luego muchas páginas Tienen mayoría Dibujo Miren ya nomás Este párrafo chiquito Miren Todo esto Pues es puro dibujo Y este si lo lee El este Completo Lo quiero encontrarle así De más chiquitos Y estos Miren estos En ese entonces Cuando se los dieron Estos se los dan A los niños Bueno se los daban Porque ya no existe Toys R Us Pero se los daban Este Por ser parte Del club De cumpleaños Y a Jiren Le dieron dos Porque dos años Diferentes Si fue Ya lo escribí Creo que ya tenía como Ya estaba grande El último año Fue el año pasado Si no es que este mismo año Y el año anterior Entonces tiene dos Y tiene dos muñecos Trae tus muñecos así Nomás tengo una Nomás tienes uno Bueno tráelo Nomás tienes uno Dice Oh sí Porque un año fue la jirafa Y el otro año fueron los legos ¿Te acuerdas? Legos de la jirafa Sí Entonces Pues sí no te duró Es que eran legos Bien chiquititos Entonces luego Nos perdió Trae la jirafa Y Jilani ya no alcanzó Porque pues ya cerraron Y estos en ese entonces Decíamos Ay el libro Pero ahorita ya Tiene más valor Porque ya no existe La tienda Miren Hablan de Toys R Us Hablan de De la historia De la tienda Y de ellos Que ella pues obviamente Era La mascota O pues sí No el principal De la tienda Era el Jeffy Este Entonces pues sí Eso no nos vamos A deshacer de ellos Y como tiene Jiren Dos pues entonces Le dejamos uno Y aquí le escribes El nombre del niño Y el cumpleaños Le vamos a dejar Pásame ese libro Le vamos a dejar Uno este A Jilani Y otro pues a Jiren Para que cada quien Tenga su libro Y tengan un poco De esa tienda Porque pues ya no existe Ahorita Y sí es lo que Andamos haciendo Por acá Nos despertamos Hacer eso Desde cuando ya Lo quería hacer Pero pues no iba Pero sí ahorita Vamos a organizar Todo Si no como ayer Compramos la repisa Para su biblioteca Que tenga en su cuarto Entonces pues con más razón Ya tenemos que ir a hacer eso Miren Todos son así de grandes Entonces ahorita Es lo que vamos a hacer Y ya ahorita Los llevamos a la biblioteca Que les digo Dos horas después Acá anda su hotel Reacomodando todo Su tema de Jiren Creo que ni los he enseñado Aquí el cuarto Porque siempre Ey mami Casi siempre Por lo regular Está cerrado Pero miren Su tema En sí Del cuarto Todo es superhéroes Como pueden ver Aquí esta repisa Este de hecho Se lo mandó Una suscriptora Que ya tiene bastante Creo que desde que empezamos El canal Que si nos estás viendo Saludos amiga Este Se llama Dylene1 Se lo mandó En su cumpleaños Número 4 Si no estoy equivocada Y este Es un correo Que todavía lo Lo mantiene Y con las pulseritas Todo Todo lo tenemos Y este Sí miren Aquí tenemos Bueno aquí tiene Sus superhéroes Le faltan Dos Que viene Sino el superman Y el Iron Man O y el Batman Pero pues ya no le caben Ahí bien todos Entonces ahí están No Iron Man Aquí están El Captain America Y el Batman Es el que le falta Entonces aquí están Estos Y esta es una Una cobija En sí Pero como siento Que pues ya ven Que les digo Que él se duerme Bien temprano Entonces ocupa Ocupa que si Bloquemos bien la luz Porque él se duerme Como a las 7 7 y media Y ya está en su cuarto Entonces sí se ve Bastante la luz Pero esta como Como está gruesa La cobija No deja pasar Toda la luz De allá Para acá Y este se lo regaló Mi hermano Hace como dos O tres navidades Creo dos Será esta la tercera Entonces Pero este se lo regaló Y pues ya como Sabíamos casi todos Pues que esta va a ser La temática Va muy bien En su cuarto Esta también Se la regaló Sí su otro Su otro nino Su nino Mi hermano Menor Y esta Que es la concha Con Spiderman Que ese es el principal ¿Cuál de todas te gusta más? Toda ¿Todos? Toda Pero este me gustó Porque tiene dos vistas Entonces Este que es más oscuro Y es el Spiderman Completo Solamente uno Y aquí tiene varios Spiderman Y esa es la almuerda Y ahorita le reacomodó Su hotel al cuarto Porque estaba Sí estaba Aquí estaba la cama Aquí estaba el mueble Mami No se grita Aquí estaba el mueble Y esta es foto de Jaden Cuando tenía Creo que tenía un año Aquí Él sí caminó Antes del año Yelani Ya caminó mucho después Pues por eso No le íbamos a sacar Estas fotos Queríamos hacerlo también De llevarla Era la tradición Que teníamos con Jiren Pero ya cuando empezó A ir a la escuela Entonces anualmente Ya le sacaban las fotos ahí Entonces pues ya no veíamos Tanta la necesidad De llevarlo Porque ya cada año Se las compramos No es necesario Comprarle el paquete En la escuela Pero nosotros Sí se las compramos Entonces Este es de su primer año Que obviamente Ya se resbaló Va hasta aquí Pero ahorita Como la acomodó Se resbaló Pero ya la acomodamos La tendremos que acomodar Y sí Estamos viendo Cómo acomodarle Ajá Así es como lo tiene Lo tiene así A ver Así de este mismo tamaño No más que el Batman A ver si cabe Pero pues ya no cabe Se va a ver muy saturado Ah sí papi Porque va a estar muy pesado ¿Este está más pesado? Sí va a estar muy pesado Así Tiene una foto Con ese muñeco Oh sí Cuando fuimos a Legoland Que aquí les dejamos el No No se quiso sacar foto Más bien No Yo digo El grandote Fantástico Oh en su cumpleaños ¿Verdad? Sí también tenemos Vlog de eso Este su cumpleaños De Spider-Man Porque les digo Que ya tiene muchísimo tiempo Que le gusta en Spider-Man Entonces es como Está quedando por acá Y también estamos Reacomodando todo Porque Quiero Quiero Este Como pueden ver Los pisos son de madera Quiero Ayer que andábamos en Ikea Le busqué un tapete Pero no hay ninguno Habían unos de esos Creo que quedó bien Solamente que aquí Pues ya no se puede atornillar Porque miren Aquí va así Entonces yo creo Que vamos a tener Que buscar Con qué taparlo Pero Pero por lo mientras Ahí está Así queda Así es que Sí Así es como Está quedando el cuarto ¿Te gusta mejor así O como estaba? Así ¿Así? Se ve más amplio Y el closet Si alcanza a abrir Y todo Sí Pero sí Ya llevamos Unos cuantos libros Ojalá y encontremos Unos que sí nos sirvan Aún así le quitamos Esos Y tiene bastantes Pero está bien Porque pues sí Leé diferentes Leé un libro diario Entonces sí ocupa varios Esta es la biblioteca Que les hablaba Pero no hombre Aquí no Por eso son contadas Las que tienen aquí En el norte No tiene ni ventana Es que es de la iglesia No es que es la área Pero este No 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 Estas yo usualmente Las veo que las utilizan En el sur Y allá la gente Es más cuidadosa Sí cuida Las cosas Y aquí la verdad A la gente Les vale Y este No está bien maltratada Y se me hizo raro Porque les digo Que aquí en el norte No hay casa Así Y es lo malo De que la gente No cuida Porque así ya no Les ponen cosas Así ya no Les ponen cosas Como esas Porque aquí no Es raro Que pongan algo bonito Y algo que dure O algo nuevo Porque no No dura nada Y eso que es afuera De una De una iglesia No sé qué religión Será Pero Es una iglesia Así que nos regresamos Con todo Y montón De De libros Que íbamos a intercambiar Y para eso Son esas bibliotecas Chiquitas Que tú llevas Un libro Que ya leíste Que ya Pues ya te aburrió Ya no lo quieres leer Y agarras otro libro Que si te interesa Y que si quieres leer Y así O sea intercambiar Los libros Y así El otro niño Llega Y hace lo mismo Y así En chiste que sigan Roteando Rotating Los libros Ok Y ayer ya ni les enseñamos Qué es lo que compramos Pero miren Esto es La bolsa De De Ikea Compramos Esta sombrilla Grande Porque si se ocupa Luego Y luego que últimamente Estaba lloviendo mucho Y luego Esta almohada Que También ocupábamos Esta es la repisa Que les enseñamos Creo que aquí tiene La imagen Sí, miren La repisa Para los libros Es esta Entonces Esta la tenemos Que armar Y por eso Fue que ahora Estuvimos Organizando Bueno Su pelo Estuvo organizando Su cuarto de jine Porque pues yo No puedo hacer La gran cosa Entonces Qué más Compramos Dos paquetes De estos Que estaban A 1.99 ¿Verdad? 1.99 Creo que son 8 Y están bien Son de buena calidad Así es que Compramos Dos Acá está el otro Dos paquetes ¿Qué más? Esta Ya le digo A A Zotelo Mira ya la mordió La Jelani Le digo A Zotelo Ocupamos unos ¿Cómo te dije? ¿Imbéciles? No Sí Porque yo Recuerdo Yo las conozco Como espátulas Pero mamá Siempre les dice Cómo se llaman Que se llaman Miserables Y yo Ocupamos unos Imbéciles Pero no Se llaman Miserables Es que Dice 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 Ir a estos imbéciles Y me quedo Lindo a la gente Entonces trajimos Dos espátulas O Miserables Que son estas dos ¿Qué más? Trajimos Este Para ver Que Hacemos caber aquí Tengo varias ideas Que quiero utilizarlos Pero No estoy bien segura Si es que Pero me gustó Y está resistible El plástico Así es que Este también lo trajimos Trajimos este Para la basura Trajimos Sus platitos De los niños Que miren Combinan Con los ganchos ¿Qué más? Ahí Están me cayendo Todo esto Trajimos también Estos ganchitos Miren Son así Y estaban en especial De Tres A uno y algo Me parece ¿Cuántos trae? Oh son Tres Tres Oh y estas son Las partes de atrás Dije Pues si no hay más Pero si son tres Son tres Hubiéramos traído más Yo pensé que traía Algunos seis Son tres Este Es por lo principal A lo que yo iba Yo tengo uno Pero está muy chiquito Y si me gustó Hasta eso que si me duró Bastante tiempo Y están económicos Pero yo fui por este Que es un poquito más grande El que tengo Entonces si Me salté Y ya por último Fueron este El babero Que les digo Que aquí se Me gusta que tiene así eso Para que Cualquier cosa Que se le cae Ya ven que los niños Es difícil Cuando van empezando A comer con el tenedor Hay veces que No agarran bien la comida Y se les cae luego Antes de que le lleguen A la boca De hecho se lo dejamos De dar porque lo perdió Entonces de como Cuatro o cinco Que tenía Ya no encontramos ninguno Dijimos Bueno ándale Pues lo perdiste tú Así es que pues Ya no he hecho por Y mi sobrina Batallamos más Cuando se lo gritamos Creo porque Ella si lloraba Las noches Gritaba más bien No quería fuerza Si ella está Eso que no Así es que Y Jaden de hecho Él no lo utilizó No Así no le gustó Y ella sí Yo creo que por lo mismo Que fue amamantada Directamente Como que siento yo Que tenía más costumbre De estar nomás ahí Ahí Por eso este Así se acostumbra un poco A ese Pero solamente era para dormir Para estar en el día Así normal No se lo dábamos Solamente para dormir Si se lo dábamos Y ya Así fue como se lo quitamos Yo creo que por el día de hoy Va a ser todo Porque ya no hicimos La gran cosa Aparte de que quería hoy Un poco más reposar Porque ya viene la semana Ahí ya no tengo Tanto ayuda de Sotelo Solamente estoy yo Con los niños A ver cómo se abre esta Así también venía Su colchón De mi hermano Hace un año Que igual compró Recámara Ahí en Ikea Así venía el colchón A ver cómo se expande Ábrela Le hacía burla Sotelo Dice Ahí está tu colchón Todo enrollado Pero ya el abrirla Se expande Y se hace normal Como son Ahí está Ya aquí está Bien aguada Tengo que tu almohada No, sí A mí no me gustan Así de delgaditos Pero por eso Es que se la compró Así para que no se la quite No, a mí no me gustan Así de delgaditos Está bien delgadito Está bien Así que Se dobla siempre Probablemente sí Te la quites Y la doblas Sí Todas las almohadas Tienen que doblar Así Mira, este fue el último recuerdo De sus alcahuetes De la Yelani Aquí tenía dos Y de dos O no, sí tiene uno Allá con su abuela Pero ya no más Yelani Ya que hoy no tiene Que hacer tareas Yelani Entonces Nos vamos a ir Con mi mamá Ahorita vamos a ir A unas tiendas No sé qué tiendas De hecho Pero sí Ya vamos de salida Y ya llegó Así es que Vámonos Diles hi Diles Diles mami Hi ¿No? Vámonos Vámonos Ven Déjate Abrocha la chamarra Ya me colocamos A ver Ven No te la voy a quitar Te la voy a abrochar Ok ¿Sí? Diles hi Hazles como ya Estás haciendo Hazles hi Hi Di hi Di ¿No? No ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Ya andale Ya vámonos Que tu abuelo ya está Desesperada Vámonos Primera parada Vengo a Target A recoger Una orden Que hice Para Jailani Le encargué Una ropa Ya salí de Target Miren Estos son los Plugins Yo los doy Amas de laditos Pero están bien ¿Verdad? No están tan delgados No están bien Y los agarré Talla tres Porque aunque Apenas va a tener Dos años Pero sí se ven largos ¿Verdad? Está bien Apenas va a tener Dos años Pero Ya usa ropa Talla tres Pero miren Estos son unos De los estilos En total Encargué tres Y ahorita Nada más Que esta oferta Ya se va a vencer hoy Entonces pues ya De nada sirve Ya cuando lo vean Pero miren Este es el otro Así está Y es así Como con brillitos Y este Tiene el estampado De estrellas Y el otro Que encargué Tiene corazoncitos Es blanco Con corazoncitos grises Nomás que se les digo Que me va a llegar Por correo Pero va a ser Free shipping Porque va a llegar Aquí a la tienda Entonces este Estuvo bien Y este Me hubieran cargado De talla dos Porque ahorita La una queda muy grande ¿No? A lo mejor Luego encogen ¿Sí? Sí porque la otra Ya le he comprado Ropa de aquí Y se encogió Nomás que era Cuando estaba más chiquita Pero este Sí miren Estas son las ofertas Que encontré hoy Y este Les digo Ya cuando suba el video Pues ya no va a ser De gran uso para ustedes Porque ya se venció Pero si me siguen En Facebook O en Instagram Hay veces que sí Les comparto Ya saben que Me gusta eso De las ofertas Y cuponear Antes cuponear Ahorita ya casi no Pero este Si me siguen Hay veces que les comparto Ahí O si les interesa Vayan a seguirme En la caja de descripción Les dejo el Facebook Y el Instagram Para que vayan A este Cosas que sí me encuentre Pues ya se las voy a compartir Miren Andamos aquí en Marshalls Es que todos esos Es lo malo de eso Ese café Maybe Yo creo que sí Andamos aquí en Marshalls Y André Les fue viendo Vamos buscando Desde cuándo Y no es el estilo Que ya había visto Pero yo creo que sí Andamos en la tienda De Ross Vine a comprarle Pantalones Más que nada Calientitos a la niña Porque ya no tiene A ver papi Ay que tienen Puras chamarras Jayden Alceso Este es el que ya Le llevo Pero Se me hace largo Y eso que está Allí a Ross No sé ahorita Se lo voy a Sobreme No sé Ura No sé Signオ Pulsos No sé No sé Vi Las No sé ¡Gracias!